Muy queridos hermanos y hermanas, en esta peregrinación, en esta celebración eucarística que ustedes han organizado, dirijo mis fervientes deseos de paz junto con un caluroso mensaje de esperanza, sobre todo a los que están sufriendo las consecuencias de la violencia y de la discordia que destruye el corazón del hombre y por tanto también destruye nuestra misma sociedad. Hace cinco años nació su movimiento social católico de unión de voluntades ante un ambiente tenso donde la paz social se sentía amenazada. Este grupo de personas y asociaciones convocó en ese tiempo a una primera peregrinación a la Basílica de Guadalupe para postrarse ante la Morenita del Tepeyac y suplicar su eficaz intercesión por la unidad, la paz y la concordia del pueblo de México. También se comprometieron como laicos católicos a trabajar a favor de la cultura de la vida, de la protección de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, de la dignificación de la persona humana, de la educación integral y del combate a la pobreza. Para la Iglesia, este hecho es un motivo más de esperanza. Entre tantas malas noticias también brillan estos ejemplos de amor a Dios y al prójimo concretados en acciones que han de cambiar nuestro horizonte social. El lema que inspira a esta peregrinación de unión de voluntades y es lo que hoy pedimos llenos de confianza, queremos paz, unidad y esperanza en México.